Música Corre la bachaca, canta ya quiero bailar Al ritmo de las patacas quiero gozar Corre la bachaca, canta ya quiero bailar Al ritmo de las patacas quiero gozar Mamita del Carmen, dame tu bendición Los morenos te pedimos con emoción Mamita del Carmen, dame tu bendición Los morenos te pedimos con emoción Música Música Morenada, chacha, canta ya Música Música Morena de chacataya, dame tu amor Sabes bien que yo te quiero y muero Música Morena de chacataya, dame tu amor Sabes bien que yo te quiero y muero Música Tus ojos en cacharpa ya no hace llorar Mañana cuando me vaya de este lugar Tus ojos en cacharpa ya no hace llorar Mañana cuando me vaya de este lugar Música Cacataya, chacha, canta ya Música Chacataya, chacha, canta ya Música Chacataya, chacha, canta ya Música 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 Música